Durango ha sido bonito por sus finales hermosos Y en esos hombres valientes que siempre han sido famosos Muy serios y respetuosos por la mala peligroso Del ranchito del potrero, de allí les traigo el primero El porfirio del tranchaide, firme, bueno y muy sincero Le gusta jalar la banda, aunque le cueste dinero Un fracaso muy costoso, no quisiera ni decirles El señor abranza mudió, de gancho vino a servirle Pero gracias al dinero, porfirio se encuentra libre Una treinta y ocho macheros, de esas de los siete chinos Nunca se separa de ella, así lo quise el destino Con sus cuatro cargadores, por todos y todos los caminos Por muchas las muchachas, porfirio se ha llevado Pero siempre por la buena, ni una la fuerza ha arrastrado Y aunque es un hombre maduro, el recuerdo le ha quedado Tiene unos cuantos problemas, que no ha querido cobrar Pero no se les ocurra, un día quererlo matar Alcanzando la velosa, sombreros van a sobrar Así se acabó el corrido, como ustedes no verán Aquí les conté la historia, de don Porfirio a Bertrán Si les quedó alguna duda, no más chálelo y sabrán Alcanzando la velosa, sombreros van a sobrar